La vida de Fernando Botero no solo estuvo marcada por sus grandes obras, su carácter filántropo y generoso dejó huella en artistas colombianos que lo recuerdan con gratitud por el camino que les ayuda a forjar. El corazón de Botero era sin duda del mismo volumen que sus obras. Muestra de ellos son las calles y museos de Colombia en los que se albergan grandes colecciones que donó en diferentes lugares del país. Además, sus trazos no solo marcaron lienzos, Botero también trazó el camino de varios artistas colombianos, ayudándoles a construir su futuro. Entre ellos está William Chiquito, un violinista paisa a quien Fernando le pagó sus estudios y ahora inicia como concertino asociado de la Baltimore Symphony en Estados Unidos. Al maestro Fernando Botero le debo mi carrera y mi vida en Europa y gracias a una beca otorgada por el maestro Fernando Botero hice mis estudios en Europa, en Italia. Yo conocí a Botero gracias a la Red de Escuelas de Música de Medellín, en esa época gracias a Juan Guillermo Campo, quien fue el que encontró esta beca. Un padrino al que también le agradece el artista Marta Zapata, gracias a él tuvo la fortuna de terminar sus estudios de restauración en Italia. Uf, Fernando Botero, perdóname si se me quiebra la voz. Soy restauradora de papel. Él me dio una beca en el 2010, 9-10, para estudiar en Italia sobre restauración de papel. Un artista de taller que sin pretensiones buscó la manera de ayudar a otros artistas que hoy nos representan ante el mundo y que en su carta de presentación llevan el nombre de Fernando Botero.